Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y quienes se encuentran hoy en este pleno. Únicamente para manifestarme a favor del punto de acuerdo que ha presentado el diputado Juan Ortiz porque estoy convencido que existen condiciones para que mejore la producción agrícola y ganadera y acuícola en el estado de Quintana Roo. Porque además, estas demandas históricas de muchísimos años después del reparto agrario que impulsara Lázaro Cárdenas van a ser retomadas por el gobierno federal que acaba de tomar protesta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado primero de diciembre. El gobierno federal ha anunciado ya una inversión de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos como parte de fomento a las actividades agropecuarias. Principalmente en un programa llamado Sembrando Vidas, enfocado a la siembra de un millón de hectáreas de sistemas agroforestales. Este plan que ha anunciado el gobierno federal que encabeza López Obrador tiene como objetivo apoyar a más de 400 mil pequeños propietarios de tierras ejidales comunales quienes estarán recibiendo un apoyo de 5 mil pesos mensuales para trabajar como productores además de las semillas. También es importante recalcar lo que ya se ha manifestado como parte de los planes que va a impulsar el gobierno federal para establecer precios de garantías en el maíz. No puede ser que un país que depende de su alimentación de manera primaria del maíz o se esté importando maíz de otros países. Particularmente quiero mencionar que hace un mes aproximadamente que Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente electo estuvo en Quintana Roo donde estuvo una reunión con quienes integramos la decimoquinta legislatura con el gobierno del estado y con los representantes federales. Ahí el entonces presidente electo y presidente de la república hizo anuncios importantes que en el marco de este punto de acuerdo es importante recordar anunció en esa reunión que va a impulsar para el estado de Quintana Roo becas para jóvenes universitarios para beneficiar a tres mil setecientos jóvenes de Quintana Roo además de impulsar cincuenta y seis mil becas para estudiantes de nivel preparatoria para el estado de Quintana Roo de ampliar los beneficios del programa de Prospera hasta setenta y un familias de nuestra entidad además de algo que ha mencionado y que va a beneficiar también a los adultos mayores de las zonas rurales que es el incremento prácticamente al doble de la pensión de los adultos mayores para que llegue a mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales misma que será universal y que tendrá y también va a beneficiar a los pensionados y los jubilados y por supuesto los adultos mayores del campo también recordar que como parte de las tareas prioritarias estratégicas del gobierno federal entrante es el apoyo a la ganadería con créditos a la palabra sin intereses y donde lo que se busca es que los ganaderos puedan devolver este crédito o este recurso que se les asigne a través de la entrega de las propias crías de la propia producción ganadera que se esté realizando además de ello se anunció para la península de yucatán una inversión para sembrar 100 mil hectáreas de árboles frutales y maderables para los tres estados evidentemente incluyendo el estado de quintana roo así como garantizar que la producción que hagan los pequeños productores de maíz pueda ser adquirida de manera automática por liconza para poderlo distribuir a las personas de menores recursos por esa razón es que dado que es una prioridad del gobierno federal entrante la atención al campo es que me parece importante que quienes integramos la decimoquinta legislatura quienes también hemos trabajado siempre en función de buscar beneficios para la población más vulnerable del estado de quintana roo me parece que no debemos tener la menor duda en poder respaldar este punto de acuerdo que se presenta el día de hoy es cuanto diputado presidente gracias